hablo por el teléfono 352 36 740 que ascenderá José Hultado el DJ de Venezuela me puedes conseguir por Facebook, Youtube, Instagram, por todos lados como José Hultado déjame cambiar la voz como José Hultado el DJ de San Félix Estado Bolívar con la obra loca Cristiana DJ José Hultado, DJ Jare como original de Venezuela, Venezuela, Venezuela suelta la DJ si nos sigue en mi consejo, te irás con el año viejo si nos sigue en mi consejo, te irás con el año viejo mi consejo en este día desde música urbana en la probadora interna te retengo una porpilla para demostrar mi cría una muestra te dejo porque conozco el bosqueo de cantores y poetas y si tú pasas una fiesta tiras con el año viejo y tiras con el año viejo que tú tiras con el año viejo desde el más grande hasta el más chiquito de lejos se nota que somos de Puerto Rico la leyenda hoy cuarto dándole sazón y luna y representando la nueva generación y luna y representando la nueva generación en que el amor Para enseñarte a cantar Si lo quieres comprobar Ven y mírate en mi espejo Que soy como el vino añejo Soy quien de toma conoce Y por eso al llegar a las doce